Lola, ¿tú sabes qué son las migraciones? Sí, es cuando una persona se va para otro país a vivir allí. Como mi tía Altagracia, que vive en Nueva York. Muy bien. Así como muchos dominicanos se van a vivir a otros países, personas de otros países se vienen a vivir a República Dominicana. ¡Es cierto! En mi escuela estudian chicas de otros países. Por eso, en la siguiente nota vamos a hablar sobre las migraciones para entenderlo mejor. La inmigración es cuando una persona o un grupo de personas se van del lugar donde vivían al principio para irse a vivir a un lugar nuevo. Esto pasa con frecuencia en todo el mundo. Las personas se van a vivir a otro lugar por diferentes razones que pueden ser, por ejemplo, que el lugar en el que viven ya no es agradable o seguro para vivir. Que el lugar donde viven no les ofrece posibilidades de obtener todo lo necesario para vivir dignamente. Que se van a estudiar o a trabajar a otro sitio. En fin, hay muchísimas razones por las cuales las personas deciden dejar un sitio para irse a vivir a otro. En República Dominicana, muchas personas se emigran a otros países. De los países que más les gusta para ir es Estados Unidos y España. Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos que viven en esos países. También muchas personas de otros países deciden venir a vivir a República Dominicana. En ese caso, cuando las personas vienen de otro lugar para quedarse a vivir, se llama inmigración. Habrás notado y visto en las noticias que se habla mucho de este tema. Porque últimamente ha aumentado la cantidad de personas que han inmigrado hacia nuestro país. En especial las personas que vienen de Haití y de Venezuela. Algunas personas están de acuerdo con que eso suceda y que el país reciba a esas personas. Otros no están de acuerdo con recibir a extranjeros en el país. Las inmigraciones y emigraciones pasan en todo el mundo. Incluso los animales se desplazan de un lugar a otro buscando alimentos. Un clima más agradable, encontrar pareja y otras razones. Conversamos con algunos notichicos para saber qué opinan de las inmigraciones y emigraciones. Si están de acuerdo o no y cómo se relacionan con esas personas extranjeras que vienen a vivir al país. ¡Vamos a escucharlos! Yo pienso bien que las otras personas de otros países vengan acá a trabajar, a salir adelante, a buscar un mejor futuro y para ayudar a sus familias. Yo pienso que todos los latinos debemos apoyarnos, incluyendo a todos los continentes y que nosotros somos hermanos por parte de Dios. Y que, como les digo, nosotros debemos apoyarnos en los momentos más difíciles y que cada pedazo de tierra de este mundo es parte de cada uno de nosotros. Aquí hay algunos dominicanos que no tienen futuro aquí, se van para otro país para ver si pueden seguir adelante. Yo opino que los dominicanos pueden ir para afuera a conseguir un mejor futuro, más probabilidad, que vayan a ayudar a su familia, a hacer una cosa bien. No vayan a hacer cosas malas ni nada de eso. Yo he tenido amigos que vienen de Venezuela, acá y de aquí. Y me siento bien con ellos acá porque tengo nuevas experiencias. Ellos me cuentan sus experiencias allá y yo les cuento las mías acá. Y nos llevamos bien. Por donde yo vivo, viven chinos, taiwaneses, venezolanos y colombianos. Y yo me llevo muy bien con ellos porque, como les digo, yo apoyo a todas las personas y soy una persona que amo a todo el mundo como es. Y no pongo al menos una persona por ser de otro país, sino que la valoro. Y no pongo al menos una persona por ser de otro país, sino que la valoro. Y no pongo al menos una persona por ser de otro país. Y no pongo al menos una persona por ser de otro país.